Hola, mi nombre es Juan Enrique Spencer, Ingeniero Civil Eléctrico, Coach y Master Trainer en PNN. Hoy tengo un mensaje para ti. Para nadie es un misterio que estos tiempos han sido complejos, para todos. Y tú eres de aquellas personas que tienen claro su potencial. Sabes en tu interior que has tenido éxito y que deseas, por sobre todo, ir aún más lejos con tus resultados. Resultados y relaciones en lo que haces, en tus negocios, en tu vida financiera y, por supuesto, en el ámbito de las relaciones con aquellas y aquellos que más amas. Es por eso que estoy seguro que este mensaje te da sentido. Con Oscar Cáceres, amigo, socio y trainer en PNL también, hemos diseñado un poderoso programa de entrenamiento que hemos denominado PNL para la Vida. Hoy te invito a conocer nuestro programa a través de una Masterclass gratuita que creo que te hará sentido, pues sé que quieres repotenciarte. Y en esta Masterclass te entregaremos claves relevantes para reprogramar tu mente hacia una mirada más positiva, más fluida y más poderosa de la vida. Y aumentar así tu creencia en ti misma para ir con todo en la tarea de alcanzar tus propósitos. Inscríbete haciendo clic acá para acceder a nuestra Masterclass gratuita. Te espero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.